Este es el momento en el que el sargento Christopher Poulis de la policía de Sunrise en Florida toma por el cuello a otro oficial y la empuja hacia un vehículo. Ocurrió luego de que Poulis tuviera un altercado verbal con un sospechoso que acababan de detener. La otra oficial intervino para detener lo que le pareció un comportamiento inapropiado y poco profesional por parte del sargento, quien fue degradado a trabajo de oficina tras lo ocurrido mientras investigan el incidente. Ocurrió el 19 de noviembre, pero las imágenes de la cámara corporal no se habían hecho públicas hasta ahora. Se observa al oficial acusado agachando la cabeza dentro del automóvil para hablar con el detenido mientras sostiene un frasco de gas pimienta. En ese momento su compañera intentó detenerlo y fue agredida por él. El jefe de la policía de Sunrise, Anthony Rosa, dijo en un comunicado que la oficial estaba siguiendo las políticas del departamento para una situación en la que existe un miedo inminente de que se intensifiquen los enfrentamientos entre los oficiales y los sospechosos. El oficial investigado llevaba 21 años trabajando en el departamento de policía de Sunrise y en ese tiempo tuvo dos investigaciones ya por el uso excesivo de la fuerza. En ambas ocasiones fue absuelto sin recibir ninguna sanción, Carolina. Y seguramente ya en redes hay bastantes personas que están criticando esa falta de sanción. En este momento se sabe, Andrea, qué tipo de castigo estaría enfrentando. Así es, dijeron que únicamente por ahora está degradado el trabajo de oficina, pero la investigación continúa abierta y no descartan mayores sanciones, Caro.